Y claro que mi gente sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal Taba de Apaches y tal Aquí estamos lo que en una partida wey Yo estoy jugando en una cuenta de una suscriptora Esta no es mi cuenta Esta no es mi cuenta oficial Vamos allá Yo estoy probando lo que he estado Mira me están gustando mucho todo Lo que he estado de Siebel Siebel creo que se llaman Oiganme estos dados son para mi los mejores dados Oiganme me encantan estos dados Los números que me dan Bueno dobles Pero tampoco uno se puede estar encariñando mucho de los dados Porque después cuando te fallan Después tu no quieres saber de los dados Bueno entonces también Veo que me ha Perdón me ha Adelantado las 4 fichas podemos decir Entonces yo le gusta una estrategia Voy a esperar que se bloquee las 4 fichas Lo cual lo va a tener que hacer tarde o temprano Doble 5 no Mira aquí van con lo doble Ustedes ven lo que yo le digo A ver si me mata A ver si podemos hacer que me mate Uy loco Yo prefiero que me mate que me bloquee Yo prefiero que me mate que me bloquee loco Paso una ficha Con fake y bloqueado Eso es lo que yo les recomiendo hacer Paso una ficha y bloqueado A eso Paso una ficha y bloqueado Así mismo Veo jugo bien Jugo bien Como yo dije Paso una ficha y bloqueado No voy a poner un huevo después Pero vamos a ver que pasa Lo que yo no quiero ficha alta 5-3 No se porque hizo eso Pero bueno Veo que si yo lo mato a 3 Si yo lo mato a 3 Hijo de tu madre Si yo lo mato Lo que hay un bobo Vamos a ver Vamos a ver Quiero una ficha Súper baja Loco Súper baja Un 3 me caería Súper bien Uy Me dijeron el mejor 3 Ok ahora Los dados de bufón No son muy confiables Pero vamos a ver Oye Un 5-6 Cuidado con darle un 5-6 Hijo de tu mai Ok Entonces mato a 6 Mato a 1 Mato a 4 ¿A qué más yo mato? Bueno mato a 1 Y a 4 Te fuiste compañero Vamos a pasar esta ficha por acá Y ahora 6 por acá A ver si le matamos a ficha Diablo se salvó Ahora vámonos de acá Porque no nos podemos confiar Vamos a poner esa ficha en punto Y adelantar Mírenlo ahí Mírenlo ahí Mírenlo ahí Como yo les dije Mírenlo ahí Ahora me van a matar Mi loco Ustedes ven como parche Ey no me mató Pero como quiera Tengo que poner esa ficha en punto Un 6 Que yo necesito Ok Oigan Tengo que pasar rapidísimo Antes que ese hijo de su mai Venga bloqueame Eso es lo que lo hacía Bloqueame Como yo lo hago aquí No quiero dar 2 con esa Bueno a 8 7 Pasamos Tenemos que adelantar No nos podemos quedar atrás Ustedes tengan en este caso Por ahí No se queden atrás Ustedes adelantan 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 Ficha alta Ficha alta Ahí Tenemos que pasar La otra ficha Ahora Antes que el venga Me bloquee Hay que pasarla Juyendo loco Oiganme Lo más rápido posible Que uno pueda Y evitar De que me coja El punto Y adelante Lo cual No se Que fue lo que le hice Y bueno Loco Necesitamos que No loco Si hubiera sido loco Diablo Coño loco Pero bueno Vamos a hacer esto Damos 6 Y le quedemos aquí atrás Loco No joda Loco Mira eso No loco No no Parchi No No sea tan desgraciado Pues mira loco Mira No 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 loco No 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 Pero que pinche pendejo Parchi Que pinche pendejo Parchi De por dios Juego Conchale A ver si le matamos Esa ficha Loco A ver como la matamos A ver como le matamos Esa jodida ficha Loco Porque que Ya vean esos Números Que le di Loco Dale un doble tre Conchale Ahí A dos A dos A dos Conchale Esto no te va a morir Él piensa que no se va a morir Parchi No le den un cinco No se lo va a dar cinco Ya Ay no se lo den loco No le den un seis Ajá Abra Abrame el camino Mi hermano Que lo que es Abriendo de una vez Loco Pero yo Estoy celebrando Y yo todavía no he ganado Nueve Ey Ey Una ficha alta Una ficha alta Y me di en el nueve Loco Pero bueno No puedo cantar victoria Todavía No puedo cantar victoria Todavía Tengo que salvarme Cinco uno No 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 Una ficha mejor Una ficha mejor Loco Tú crees que no le sale Es doble cinco Pero bueno Vamos a ver Tú crees que no le sale Es doble cinco Yo sé que yo bloqueaba Ahí Pero yo no Ok no se lo dieron Mejor 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 Vamos a ver Ahí Otro más Por si me dan un seis A tres Me pongo en punto Ahí Ficha alta Ficha alta Dele Dele en ficha alta Ahí Ficha alta Así mismo Necesito un tres Un tres Un tres Ok Entramos en ese De una vez Entramos en este De una vez Ya Vieron como yo resolví De una vez Loco Que todos son el final Los dados civil Miren Oiganme Los dados civil Hay que Oigan Oiganme El final Loco Los dados civil Vamos ya Se activa la gema No te lo respeto Respeta los rangos Y usted sabe Que es lo que Entra mi hermano Eso es lo que te queda A tres Dos A uno Ya vamos a silenciarlo Vamos ya A ponerle Se te da bien Uno El diablo Vamos a ver ahí A ese uno A ver Cuando que va a salir Cuando le da la gana De salir Ah pues ya se cayó Comenzó primero Con una vladera Y por eso Tuve que silenciarlo Mira estos son Los dados Oiganme Los dados civil Son el final Son el final Estos dados Son bonitos Me gustan Tan buenos números Todos Oiganme Todo de todo Esta cuenta Como yo les dije Esta cuenta Perdón Esta cuenta Me la prestaron Fue para que yo Jugar en ella Y pues chicos Esto fue todo No olviden Suscribirse De darle like A la campanita Compartir el video Si seremos cada día más Y recuerden Que no les recomiendo Cuando ustedes estén jugando En clásico Avanzar las cuatro fichas De una vez De golpe Eso es un Buen error Que ustedes pueden cometer Nos vemos en un próximo video Chao